Pues eso es empezar, doctor, ya mañana cierra campaña y el domingo es el gran día, ¿no? ¿Está listo para este día, para el 7 de junio? Sí, por supuesto, mira, Vanilla, hemos hecho un gran esfuerzo, creo que un trabajo importante, con el apoyo de todos, con una gran intensidad, 7, 8 eventos diarios y una gran riqueza y aprendizaje en estos 60 días que van a ser de la campaña. La verdad estoy contento. ¿Por qué tendríamos que votar los guioneses por el doctor Córdoba Villalobos el próximo domingo? Porque soy una persona honesta, con una trayectoria, que durante 20 años he estado en diferentes cargos públicos, que eran los resultados, sobre todo que he manejado PULCRA, técnicamente los recursos que me han encomendado, tanto cuando estuve en el Instituto Electoral, como diputado, como secretario de Salud, como secretario de Educación. Incluso podría agregar los 7 años que fui director de la Facultad de Medicina. Brevemente, le podría comentar a los leoneses, ¿cuáles son parte de sus proyectos que tiene y que pues respaldan el sí votar por usted? Bueno, hay 5 ejes fundamentales en los que hemos dividido nuestro programa de gobierno, uno que es el de seguridad pública, que es el tema que más preocupa a todos, en donde vamos a actuar en base a cuatro estrategias. Uno, la prevención. Dos, mayor inteligencia. Tres, la coordinación con los otros niveles de gobierno. Y cuatro, el aumentar el número de elementos policíacos mediante la fusión de policía y tránsito. El segundo eje es el de desarrollo social, que para mí es el más importante, puesto que todo mi gobierno va a estar enfocado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Allí hay acciones que tenemos que hacer en educación, acciones en salud, acciones en vivienda, acciones en aprovisionamiento de los bienes básicos, como es luz, como es drenaje, como es agua, esto a través de la regularización de la tenencia de la tierra. Acciones en desarrollo económico, en donde vamos, además de fortalecer a la industria ícono, que es la cuero calzado, que genere más empleos, mejor pagados, vamos a motivar mayor inversión extranjera, nacional y local, con el condicionamiento que se vinculen con la proveeduría, para que de esta manera el beneficio económico no sea nada más para la empresa de base, sino todas las empresas que proveen a la empresa que venga del exterior. También impulsando los mercados, el comercio y, por otro lado, el turismo, que es un tema que va avanzando rápidamente y que creo que nos va a dar grandes satisfacciones en los próximos años. En ese sentido también la educación dual para que los jóvenes tengan ya una preparación práctica antes de iniciar con su trabajo después de terminar la universidad y de una agencia de innovación que estaría situada en la dirección de economía que nos haría el análisis de qué inversiones, en dónde, cuándo, cómo y las gestiones para la transferencia de la tecnología y la vinculación con las universidades locales. En el cuarto eje, que es el de desarrollo sustentable, todo lo que son vialidades, terminar las que han estado en proceso, tener en los próximos tres años tres opciones diferentes de salida hacia la ciudad de Silao, Irapato y hasta la Ciudad de México a través de la conexión de la autopista Leonira 4 con el Timoteo Lozano, el mismo Timoteo Lozano ya conectado con el Tajo de Santana que nos va a llevar a la carretera original de Alcilao y el eje metropolitano. También el impulso a zonas verdes, al uso de tecnologías y además de energías renovables, al uso adecuado de los residuos de la basura para que estos productos nos den más recursos para poder apoyar a más programas sociales, a la cultura y el cuidado del agua, más plantas tratadoras y también a la reforestación como temas fundamentales y a la verificación vehicular. Y finalmente el tema del buen gobierno de anticorrupción, en donde vamos a tener el gobierno de los mejores porque vamos a elegir dentro del gabinete a las personas, hombres y mujeres. Y esto quiero insistirlo porque yo desearía que haya ya por menos la mitad de mujeres en el gabinete que tengan formación, que tengan capacidad, que tengan compromiso, entrega y además que tengan honestidad para que nos ayuden a hacer este gobierno que queremos que sea histórico para León. Ayer mencionaba que no quiere perder el tiempo de ganar el 7 de junio. ¿Cuál es la primera acción que va a hacer el presidente municipal al entrar ya? Bueno, yo creo que lo primero va a ser darle gracias a Dios por el éxito y darle gracias a mi familia y a los ciudadanos por el apoyo. Después empezar ya a integrar el equipo que va a ayudarme en la transición para empezar a seleccionar a los elementos en cada una de las diferentes áreas y trabajar ya con todos los proyectos, las demandas sociales que hemos recibido para poder establecer prioridades, porque hay muchísimas necesidades en León y obviamente pues esto se tiene que escalonar para que sean resueltas por lo menos una parte de ellas en estos tres años. De tal manera que vamos a enfocar sobre todo aquellos proyectos con mayor beneficio social y que cuesten menos y que beneficien a más. Nos vamos a enfocar predominantemente a las zonas más vulnerables donde radica el 4.2% de los ciudadanos que están en extrema pobreza. ¿Cuál sería ese principal compromiso que tendrá y que tendría que cumplir al estar ya gobernando? Sobre todo el que no voy a fallar absolutamente es el compromiso de un gobierno honesto y un gobierno eficiente en donde no haya ningún dato de corrupción. Ese es para mí el más importante. ¿No es muy gastado ya el mencionar a la gente la palabra honestidad o un buen gobierno? Sí, pero vamos, la verdad es que hay que demostrarlo con hechos. Yo ya lo he demostrado con hechos, insisto en mis cargos anteriores y quiero demostrarlo ahora en esta mi querida ciudad que me ha dado todo. También ya por la mañana nos hacía ahí algún comentario pero a dos meses de campaña, ¿qué tanto afectó el no ver tanto a la dirigencia estatal y pues también en el bolsillo, ¿no? La situación económica en la campaña. Mira, la verdad es que desde el principio pensamos en hacer una campaña austera como tú sabes, con los otros partidos y particularmente el Verde ha habido apoyo también. Entonces tampoco requerimos de muchos recursos porque estamos plenamente conscientes que hay que respetar los topes de campaña. Y por otro lado, bueno, entiende uno que las dirigencias estatales pues están ocupadas con todo el Estado y que en muchos casos pues pueden pensar que uno hasta cierto punto es autosuficiente. Entonces realmente pues no es nunca ni será una queja, sino es parte pues de la dinámica que tiene una elección en el Estado donde son 46 municipios y donde pues no es fácil, ¿no? Realmente ha sido creo que complicado para ellos también. Pero ¿no cree que le hizo falta a lo mejor en algún evento? ¿Le hubiera gustado más bien, es la pregunta, que estuviera un Santiago García, un Marcelino Bravo a su lado? En los eventos importantes siempre estuvieron. Ahí siempre estuvieron. Cuando vino el presidente Camacho, cuando vino Ivonne Ortega, cuando vino la senadora Díaz Salazar, siempre nos estuvo acompañando. Así es que en realidad yo creo que estuvo muy bien. Otra de las cosas en 60 días de campaña que por supuesto que nombró la ciudadanía y que se nombró en medios y que también los pilares pristas fue la imagen y el nombre de Bárbara Butello. ¿Cómo afectó realmente sus 60 días como campaña y cómo afectaría incluso su gobierno municipal? Bueno, mira, no sé porque es cierto que muchas de las personas consultadas o cuando estábamos en los tianguis o en los mercados sí me decían eso. Ojalá y nos cumpla porque la alcaldesa no cumplió o porque se retiró antes de terminar. Y bueno, yo le decía, ella hizo muchas cosas que finalmente también son importantes y son los diferentes. O sea, iba a haber una administración diferente que va a dar continuidad por supuesto a las cosas buenas que se han hecho, que son muchas, y que va a cambiar las cosas que hayan necesidad. Este, que tanto me afectó o no me afectó, pero la verdad es difícil poderlo estimar o señalar eso. ¿Pero sí el camino fue un poco más complejo al traer a un lado Bárbara Butello? Quizás un poquito por lo que te digo, por los reclamos sobre todo. Por los reclamos. Y mucha gente, pues, mucha gente, los adversarios básicamente, se dedicaban a cuestionar por el hecho de representar estos tres partidos, por el hecho de ser el sucesor de Bárbara. Pues como siempre lo hacen, como una estrategia descalificadora del candidato. Pero no, no creo que... La verdad es que yo me siento muy honrado que me hayan invitado a participar, a representar estos tres partidos. Y lo que Bárbara hizo o dejó de hacer, pues, pues esto será la historia de quien va a juzgar con mayor imparcialidad. Si gana y si se prueban actos de corrupción de la hora alcaldesa con licencia, ¿usted se va a encargar de castigar estos actos? Eso no me corresponde a mí. Pero sí, cuando hay evidencias, pues las evidencias se canalizan a la autoridad correspondiente para que ya determine si hay elementos fundamentales o reales o contundentes para poder fijar responsabilidades. Y después la autoridad es la que establece si hay algún tipo de pena para el infarto. ¿Ha pensado en las ratificaciones de cargos? Por ejemplo, si yo le nombro al actual tesorero municipal, Roberto Pesquera, ¿sería viable seguir teniéndolo en el cargo o definitivamente cambiar totalmente la planilla? La verdad es que creo que hay varios cargos en donde ha habido quejas, con razón o sin razón, pero finalmente que nosotros nos debemos a la ciudadanía. Y entonces, pues sería absurdo continuar teniendo elementos a los que eventualmente, o con los que eventualmente la ciudadanía en muchos de los casos no ha estado de acuerdo. Porque aquí lo que queremos es que se facilite la relación entre el ciudadano y el funcionario. ¿Y ha habido algunos otros donde a lo mejor ha escuchado buenas cosas que podría pensar en dejarlos? Pues sí, pero también es variable, porque cada quien habla de la fiesta del pueblo como les fue, ¿no? Entonces yo entiendo que esto puede estar sometido a un juicio parcial que tendría que tener mucha más objetividad para poder tomar la decisión de decir no, 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 al contrario, los comentarios buenos son los que deben de valer. Yo creo que es más bien en función de la eficiencia del desarrollo del trabajo que han tenido lo que puede determinar quiénes pueden continuar o no continuar, además, pues, de las relaciones con los grupos o la sociedad organizada a la que deben de servir. ¿Y si no gana, doctor? ¿Qué sigue para...? No, pero no pasa nada. O sea, la verdad es que yo he hecho un esfuerzo auténtico, comprometido, intenso, muy intenso. Y si la ciudadanía toma la decisión que otro candidato o candidata es mejor para pronunciarlos, pues bienvenido, por supuesto. No creo que eso suceda, pero bienvenido. Por otro lado, pues la verdad no me preocupa porque yo no lo estaba buscando por tener chamba. Yo tengo mi trabajo como médico, gozo muchísimo la medicina y servir a la gente como médico, además de otras ocupaciones que he estado teniendo como asesor en el ramo de salud, por supuesto, o como speaker en diversos congresos o reuniones. Entonces, trabajo no me falta y siempre estaré, bueno, inquieto de tratar de servir en donde pueda. Si no se me da la oportunidad, pues, está bien. O sea, hay que aceptar el veredicto de los ciudadanos siempre y cuando no haya ninguna ilegalidad o irregularidad contundente que demuestra que haya habido fraude. Pero entonces, ¿este sería el último esfuerzo por tener un cargo político y como funcionario público? Probablemente sí. Probablemente sí, la verdad es que yo ya no pensaba tampoco participar ahora. Este, fue realmente gracias al apoyo de mi familia, a las encuestas que se publicaban y al cariño que le tengo a León, que dije, bueno, pues, vamos a entrarle otra vez y a ver qué Dios dice. ¿Pues es el todo o nada? No, no es el todo o nada. Es el, para un cargo de elección popular, pues, esta es una oportunidad. La estoy aprovechando. Si se da, muy bien. Si no se da, pues, creo que difícilmente volvería a buscar otro cargo de elección popular. ¿Se va a su consultorio a seguir? Me dedico a mi familia, a mi consultorio y a estar más tranquilo a leer y a escribir, que tengo muchos libros pendientes. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.